Daniel Reposo, el candidato del Ejecutivo para la Procuración General de la Nación, expone en la Comisión de Acuerdos del Senado y ahí afirmó textualmente que actuó en su carrera con total objetividad, al tiempo que aseguró también que jamás obedeció órdenes para contrariar algún tipo de normativa y también sostuvo que siempre hizo cumplir la ley conforme a sus principios morales, dijo Reposo. Por otra parte, el senador Miguel Ángel Pichetto aseguró que Reposo está preparado y cumple con todos los requisitos para que el candidato sea consagrado como nuevo jefe de los fiscales y deberá obtener luego los dos tercios de los votos de los presentes en el recinto de sesiones de la Cámara de Senadores.